Pues vamos a ver, efectivamente, esa subida se va a ver hoy, aunque de momento las cosas parecen muy diferentes. Anabel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Las temperaturas nocturnas y las de estas primeras horas del día, la verdad es que no han variado mucho con respecto a las de ayer. Incluso en algunos puntos son hasta un poquito más bajas. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay termómetros que en el centro, en el área metropolitana, en Ciudad Universitaria, están marcando en torno a los 6 grados bajo cero. Ya más alejados, hablamos de rasca fría, donde los termómetros se desplomaban hasta los 10 bajo cero. Las máximas sí que van a subir, pero tampoco se lleven a engaño. Partimos de muy abajo, va a seguir haciendo frío durante prácticamente todo el día. Vamos a ver en el mapa de superficie esa borrasca que se encuentra en el área del Mediterráneo. Es muy importante que sigan su recorrido porque es la que va a marcar el tiempo en la zona del Mediterráneo durante las próximas jornadas. Se va a ir acercando hacia la península y va a ir dejando precipitaciones tanto en las Islas Baleares, donde no van a parar, ya llevan desde hace algunos días, como en todo el litoral. Desde primera hora de la mañana llueve ya en Ceuta y en Melilla. Se espera que estas precipitaciones continúen durante los próximos días. En lo que se refiere a la situación en el cielo durante la mañana, más nubes, incluso alguna precipitación que podía ser en forma de nieve en el extremo norte peninsular. La cota va a ir subiendo del nivel del mar hasta los 500 metros. Va a seguir el cielo cubierto, no va a quedar limpio durante todo el día, pero sí que es verdad que de producirse precipitaciones van a ir a menos. Tendremos nubes, como les comentaba, en todo el área del Mediterráneo y en el norte de las Islas de mayor relieve del archipiélago canario, donde podría escaparse alguna gota. Las máximas van a subir, se van a quedar en torno a los 6 grados, por eso les decía que no se lleven a engaños, va a seguir haciendo mucho frío en puntos del interior. Lo que ocurre es que ayer, por ejemplo, a las 12 de la mañana en Madrid, teníamos termómetros marcando 2 grados. Hoy se espera que lleguen hasta los 6. Se quedarán también entre los 4 y los 6 en el extremo norte peninsular, entre los 11 y los 14 en el área del Mediterráneo, bajarán un poquito las Islas Canarias, aún así por allí continúan entre los 18 y los 19 grados.